Gracias, buenas noches. El comercio en esta parte de la frontera, justo en la arteria comercial, el carrizal se ha visto golpeado considerablemente, fruto de la crisis que se materializa en Haití, a juicio de los comerciantes dominicanos, quienes aseguran que los haitianos que cruzan la frontera no están consumiendo. La situación está un poquito difícil ahora mismo, no parece diciembre. La venta está lenta, de verdad, está bastante lenta está la venta. Aparentemente hay algún inconveniente con nuestro vecino país y hasta el momento no hay frecuencia de venta, ha disminuido bastante la venta. No hay dinero por parte, la gente está buscando qué hacer, pero no hay nada que hacer. En Puerto Príncipe está bloqueado y como estamos moviendo en la frontera, casi no estamos viendo la gasolina para mover los motoristas allá, para llevar a la mercancía, pero la cosa está fría. En otra información, las autoridades dominicanas continúan con los trámites para recuperar el fusil M16 que fue arrebatado de forma violenta el pasado martes a un soldado en la frontera. El arma se encuentra en manos de las autoridades haitianas en Puerto Príncipe. Contrario a cómo se pensaba que estaba en veladero, ahora se está a la espera de que la entrega sea de manera diplomática. Esa es la información en Elías Piñi y desde aquí vuelvo al estudio. Buenas noches.